¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo aquí hoy haciendo una tirada suave en zona 2 de trail y terminando lo que hoy vais a ver, la review de las primeras impresiones de las zapatillas Merrell Morph Light. Unas zapatillas que son mixtas, podemos decir. Pero bueno, antes excusarme porque la semana pasada no hubo vídeo, porque claro, estuve en el campeonato de España de esquí de montaña en el que participé en la prueba vertical y pues claro, era una prueba difícil de poder grabar, así que no grabé nada allí y bueno, quedé tercero Master 45 en Andalucía y creo que sexto o séptimo, no, me parece que octavo en España. Así que bueno, una buena carrera, muy intensa y dura, porque la meteo estuvo muy difícil. Pero bueno, voy a acabar esta sesión de hoy y os cuento más sobre mis impresiones de estas Merrell Morph Light. ¡Vamos a ello! Son muy, muy cómodas, tienen una sensación blandita, pero a la vez duradera, o sea, la espuma de la media suela es bastante amigable, es la misma que lleva la Merrell de largas distancias, es la Float Pro y ya os digo, la sensación es muy, muy cómoda. El empeine y la puntera son cómodas también. Yo que estoy acostumbrado a zapatillas bastante de caja de dedos ancha, pues es bastante ancha. Yo tengo los pies con los dedos muy separados, después de llevar muchísimo tiempo con calzado de ese estilo y éstas no me molestan en absoluto. Ya os digo, comodidad. Y ahora vamos a probar su polivalencia, puesto que voy a hacer una bajada muy técnica y voy a ver qué tal se desenvuelven. Aquí me veis, en esta bajada. Vais a ver lo que estoy pisando. Bueno, no muy mal, muy buenas sensaciones. Algún pequeño momento de pérdida de tracción, pero nada de extrañable para los tacos tan pequeños que llevan. Vamos a ver en esta segunda parte. Habéis visto en directo, más o menos, que no he perdido tracción en absoluto de ningún tipo. Los tacos, ya sabéis, si visteis ese pequeño reel que os hice, son interiores, como estaréis viendo en esas imágenes, y exteriores. Los tacos exteriores son más largos, entonces sirven un poco más para el trail, y los interiores son un poquito más pequeños, sirven más para tracción. Si buscamos una zapatilla, podemos decir, door to trail, o sea, salir por asfalto y meterte en un trail, pues la verdad, son una zapatilla que cumple perfectamente. Además, en zonas, podemos decir, más sencillas, son una zapatilla que te va a ayudar muchísimo a llevar una alta velocidad, puesto que son muy rodadoras. El tener ese taco bastante pequeño, ayuda a que sea muy, muy rodadora. Con su precio de 110 euros, creo que es una zapatilla muy, muy recomendable, porque es una zapatilla que nos puede servir para muchísimos usos. Un día que tengas asfalto y no tienes zapatillas de asfalto, te valen perfectamente. Un día que tengas trail como este que estáis viendo, hoy es un día seco, no mojado, pero con algunas zonas un poco húmedas de todos estos días de lluvia y agarra perfectamente. Con lo cual, el trabajo de esos tacos exteriores y los tacos interiores está muy, muy bien realizado. No le he hecho en falta tracción en todos estos senderos. Efectivamente, buena tracción en este tipo de terrenos también. Además, estoy en un plano un poco inclinado para probar el agarre lateral que tiene la zapatilla, muy bien, y también cómo coge el upper al pie. No es un upper que esté muy, muy protegido, pero sí es un upper muy mullido. Por lo cual, abraza muy bien el pie y no tenemos problemas. Respecto a la construcción, os dejo por aquí en la pantalla la altura del stack y el drop, pero hay dos cositas que me gustan mucho. Una es que los cordones atan muy muy bien, ni siquiera hay que hacer doble enlazada. Por otro lado, la zapatilla tiene cada una en el empeine una goma que nos sirve para proteger los cordones, meterlos ahí y que te ayuden a no, pues, engancharse con algo y demás. Y luego tiene una pequeña solapa en la zona del collar del talón, el cual es muy mullido y cómodo, como toda la zapatilla, pero tiene una pequeña solapa que te ayuda a la hora de ponerte la zapatilla, aunque es muy muy pequeña. Imagino que todas esas cosas las van haciendo para buscar un menor peso. Si estáis en una zona muy húmeda y suele haber barro por los senderos, no sería la zapatilla para ello. Yo la probé en esta zona hace unos días, cuando llovió mucho, la probé y no podía avanzar, porque claro, el taco es muy pequeño y pues me quedaba y se me hacía capa. Pero si es como ya dos días después, fijaros, voy perfectamente por una zona que hace dos días era un barrizal y agarra muy muy bien. Eminentemente zapatilla para día seco, cualquier tipo de terreno. Ahora voy subiendo por una viña sin ningún problema, como veis, y confortable y muy cómoda. Creo que es una excelente opción para meter en una rotación de zapatillas en la que a lo mejor tengáis esta zapatilla para todos los días, una daily para entrenar y luego otra zapatilla ya más técnica, más especializada para las carreras o días especiales. Pero vamos, que se puede entrar en terreno muy técnico con esta zapatilla, que no vais a tener excesivos problemas. Bueno, y vamos a cerrar este vídeo. Conclusiones. Zapatilla totalmente recomendada. Una zapatilla a un precio muy bueno, yo creo que incluso rompedor, para ese tipo de zapatillas. Door to Trail, siempre que tengas en cuenta que es una zapatilla híbrida, que te puede servir bien para asfalto o bien para trail sencillo, aunque a veces puedes meterle alguna zona técnica. Luego, zapatilla no recomendable si vives en entornos húmedos, en los que siempre va a haber barro. No es tu zapatilla, no tiene taco suficiente para eso. Y poco más que decir, buena construcción, comodidad ante todo, durabilidad. Es una zapatilla que llevo usando aproximadamente un mes y medio. Y bueno, no se le ven nada de desgaste. Está como el primer día. Y ya os digo que habéis visto por los sitios que la meto. Si queréis alguna cosa más sobre ella, queréis preguntarme, podéis dejarlo en comentarios. Si queréis mandarme un email para solicitar información sobre mi método de entrenamiento y demás, pues a pablo arroba pablojcastillo.es podéis hacerlo. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Merre por enviarme estas zapatillas para hacer la review. Y sed muy felices, que es vuestra única obligación. Y nunca, nunca dejéis de hacer deporte, porque os va la vida en ello. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!